Tiene cuatro chihuahuas, él jamás trabajó en un centro de estética, pero sí es de la grito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lucia? Muy bien, ¿y tú? Hola. ¿Cómo estás, Pati? Hola. ¿Cómo estás, Pati? Aquí, si quieres. Aquí, mira. No muerdo, no muerdo, te decía. No, 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 no muerdo. Este es mi brazo malo. Me va a ser fácil alimitado. Nada mal, Pati. ¿Ponemos un almohadón así en el medio? No, 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 no. Ya, perdón. Fue un instinto, perdónenme. Dijimos que era como mi tía, la voy a retar como si fuera mi tía. Como la tía. Regañar como si fuera mi tía. No, mija, mira, no te voy a hacer quedar en ridículo en la fiesta, ¿no? Por favor, te lo pido. Mira, preséntame a tu amigo así mal. Típicas reuniones familiares. Vayan de la Ghetto, bienvenido a La Casa Telehit. Qué gusto. Placer es mío. Gracias por invitarme. Sí, mira, justo vamos a comenzar porque me trajiste el disco. Mi movimiento. Mi movimiento es el nuevo material que repunta muchas canciones viejas y nuevas. No tantas viejas, son más nuevas. Más o menos los únicos temas que se llevan casi seis meses atrás es el de Todo el Amor. Con Kusin y Maluma y La Fórmula con Yankee Ozuna. Y ahora estamos promocionando El Caliente con J Balvin. Es el tema que estamos promocionando ahora mismo. Perfectísimo. Eso es lo que está en la pantalla, el video. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. J Balvin, puede ser, no, puede ser, no, puede ser, no, puede ser. ¿Qué tal trabajar con J Balvin? Súper, súper bien, súper bien. Uno de los artistas más humildes que yo he conocido. Mi relación con Balvin es más de hace 12 años. Una de mis primeras giras que yo hice en Colombia en el 2006, 2007 fue con Balvin. ¿O qué? Y el Móculo que eran discotecas pequeñitas, cogiendo bus para ir para cada presentación. Mira, integrando un poquito el eslogan que manejamos el día de hoy, que es échale ganas, manito. Realmente tú tienes, por un show que tiene Pati, ¿realmente tú tienes una trayectoria desde el 2000? Del 2006, 2007. Del 2006, 2007, trabajándole, haciendo proyectos, haciendo presentaciones en antro más pequeños, en eventos no tan multitudinarios. De todo, de todo. Y guau, el lugar donde estás ahora, ¿te imaginaste así, con estos proyectos, codo a codo con grandes artistas? Siempre me lo imaginé, antes de estar en la música, cuando yo trabajaba, me acuerdo, antes de cocinero, de mesero, lavabalato. ¿En serio? Sí, yo trabajaba de todo. Y siempre me lo imaginé, pero no sabía cómo llegar. Hasta que comencé, cuando comencé con el Kanye en el 2006, y después fui con Zion, del dúo Zion y Lennox, en el 2006, 2007, y después me fui como solista. Tú nunca, tú nunca te imaginas a qué lejos tú vas a llegar, ¿te entiendes? Siempre tú sigues trabajando, enfocado, me vas a hacer frente. No te imaginas, pero sí, sí tienes ahí como, este escenario, lo quiero pisar. Claro, claro, claro. Ah, bueno, es que sí, son las ganas, siempre son las ganas, siempre son las ganas y las metas, como dice la chulita. Ay, mire que chulita, nunca. Chulita. Pati, pati, de la pati. Chulita. Pero chulita, chulita, como que sentí bonito, como que no me sentí tan señora. No, no eres señora, te estás poniendo en este lugar desde que llegaste, y aquí no, la casa te elegí, es pura juventud. ¿De cuántos años te crees? ¿Eh? Ah, ¿de cuántos años te sientes? No, no creo, no, mira, ahorita al lado de él. Aquí imaginando y todo. Mira, al lado de él me siento modelo. Ok. Y me siento como de unos 28 años. Era modelo, era modelo. ¡Wow! 28, no, 28, no, 28. 28, no, pero 28, no, me está listo, me está listo, me está listo. Ah, no, chicos, ¿cómo creen? Acá hay que terminar un programa, así que eso nos acechamos luego. Ok, pa. Y están invitados al evento del 25 años de TeleHit, el 7 de noviembre. Sí, sí. Ahí sí vamos a hacer el rebendón, pero hoy...